hola muy buenas a todos aquí el abito no ve estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio one piece burning blood hoy les voy a enseñar a barba blanca shirohige mito como estáis viendo ahí se le ve como joven tiene el pelo largo y porque tiene pelo así de simple pero ahí con su sombrerito de barba blanca mucho lo así vamos al lío lleva acompañación que combinación que vamos a luchar aquí con otros personajes más grandotes como es el caso de moria da mucho por culo acá y no quizás así que vamos a ir a saco vale sin descanso es simplemente esquina lo digo no tienen nada diferente así que a luchar ahí me ha dejado iremos con sanz de mientras bueno es una buena combinación no es sanz barba blanca aprovecharemos que lo tenemos aquí un poco para hacerle pupa aquí al señor ha caído hemos dado vale ya cambiamos lo come se lo come ay 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 si lo pido madre mía madre mía que barbaridad y jajaja epic win tío hostia no me acordaba que quizá es un cabrón a larga distancia ha de fija a la vida de fija a las que hace eso cada vez que da mucha rabia cuando puede llegar no puede llegar tío es que es una puta chica pero de abogera asia mejor Porque si me mata a Sean, pues que me lo mate Buah, chaval, estoy flipando Es que no sé si tenía un ataque O sea, es que es increíble, tío ¡Es increíble! No mal que me he curado en el último segundo Me cago en todo ¡Para nada! Ya lo habéis visto, ¿no? No os preocupéis porque lo voy a volver a reintentar Porque me he cabreado Se va a enterar la madre que parió a Kizaru Venga, por Moria primero, al saco, venga, va Ahí, ahí Vale, ahí Vale, Moria, listo Ahí, ahí, bien Cuidado, cuidado Cuidado con Akainu Que a él también le gusta dar mucho por culo aquí Y a mí No me hace ni puñete a la gracia Vale, ya apareció Don Kizaru de la vida Dale ahí, dale ahí Me cago en todo Ahí, ahí Ahí le hemos dejado roto A enterar No Vale, vale, vale Sí, sí, tú sal, hijo Me cago en todo Me cago en todo Que me han vuelto a matar Hostia Esto está siendo Tal vez me lo tendré que cargar con Chance Vale, dale, cuidado Uy, que me lo mata No, no, no Por favor Vale, vale, vale No Bien Quiero ir a ver si no engancho No me acuerdo que tenía la de cura A veces que ni me acuerdo Pero bueno Pero antes cuando me ha matado a la blanca Ha sido Es que me ha matado a tope de rápido Es imposible Ha sido imposible Madre mía Lo hemos logrado Pero vamos a sudar a gota gorda Uf, uf, uf Bueno, vamos a No hemos logrado El rango ese Siempre me quedo en el rango Maldita sea Vamos a hacer otro Tengo todo el rango de ese Vamos, aquí sale la blanca Mucha peña que sale aquí Venga, va Es igual Al lío Tenemos simplemente esto Y ya está Ya está Quiero ir a saco, ¿vale? Y la saco ahí Pim pam, pim pam, pim pam Así que Vamos a hacer un compatito más A ver si podemos Ganar con palo blanco Si no, pues no pasará nada Será un combate épico igual Venga, purgués Primero Dale ahí Ahí, bien Perfecto Se lo come con papas No le da bien Pero bueno, ahora se levanta Ahí estamos Muy bien Vale, ¿quién es el siguiente? Vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Venga, va, va Vamos haciendo muy bien Se me ha puesto detrás Y al menos mal que me gira a tiempo Vale, vale, vale Está yendo la cosa mejor de lo que yo esperaba No pasa nada Ahí Madre mía Me he equivocado Quería hacer una cosa Vale, no sé cuál Ya está, ya está Ahí estamos Ya Dios mío Ahora, 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 ahora Se vuelve loco Venga, Luffy Esquiva esto, sí Madre mía Con papa frita Qué mejor manera que rematarlo así Dios mío Dios mío Kao Ha quedado totalmente Kao Y así es como Derrotamos a nuestros rivales Con Shirohige Todo un mito Sin duda Todo un mito Muy bien, espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Era el penúltimo Ya solo nos queda Un último personaje Que será el de Luffy Oro Que lo veremos en el siguiente episodio Y ya hablaremos un poquito más Sobre el tema de DLCs Así que Nada más Like, favorito, si os ha gustado Muchísimas gracias a todos Compartid el vídeo Y suscribíos al canal Nada más Y hasta luego